Hola a todos, estáis viendo a un calamar cualquiera en Minecraft y en esta ocasión estoy haciendo de el pocero, porque aquí me veis haciendo construcciones en terreno revalorizado y tal. Y bueno, estamos en Ant Farm, episodio 6. ¿Qué haces, don Nacho? ¿Qué te pasa? Tío, que me encuentro fatal, tío. Es que tengo amos en el estómago. Joder. Tío, eso es para hacértelo mirar, eh. Lo de la cabeza, digo. Mira, tío. Ay, mía. Vaya, tío. A ver, voy a terminar de hacer un ladrillo. Bueno, estamos aquí en Ant Farm, ya sabéis. Si veis aquí objetos en el suelo están bugueados, no se pueden recoger, no me preguntéis. Y bueno, pues hemos decidido empezar a construir con ladrillo. Si queréis saber por qué, pasad por el canal de Pagoru, que es el capítulo inmediatamente anterior, y luego al de Tonacho, etc. Ya sabéis cómo va esto. Pablo, ¿qué haces, hijo? Ampliando. Joder. Pero es que amplíes, joder. ¿Puedo curar las camas? ¿Qué camas? ¿Qué camas, dices? Ya volveremos a hacer un spawn. No, 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 que yo estoy a punto de morir. Tengo hambre. Pues muérete. Yo te ayudo. Yo te ayudo. No, no, no ayudes a matar, por favor. No, no. Yo te ayudo. No me mates, no me mates. Pablo, tío, Pablo. Así no, suicidio, tío. Suicidio es pecado. Mira, mira, tío. Mira, que le voy a echar huevos a la vida. Toma. Tío, siempre tienes los chistes malos, de verdad. En cada canal, o sea, en el suyo no. Joder. Pero en los nuestros, tío. Ahí. Bueno, ¿quién se viene conmigo a hacer el animal? Yo. Yo, 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 yo. ¿Tienes espada? ¿Quién tiene espadas para dejarme? Que no tengo. Yo, 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 yo. Uy, que no puedo salir. ¿Has estado quemando la clay? Eh, sí, claro. Vale, perfecto. Ya, la verdad es que no hay clay aquí, ¿sabes? Para parar un tren, sí. ¿Quién me deja una espada? Toma, tengo tres, toma. Las tres para ti. Una, dos. No, tres, ¿no? Si yo con una. Y tres. Bueno, pues me llevo tres. No, porque estas me echas una mierda, ¿sabes? Toma. Me has dado la mala, tío. Y dos. Vale, vale, ya. Pero. Espera un momento, espera. Dame un segundo, ¿eh? Se las está quedando el bancho. No, no tenemos ningún segundo. Que me haga una espada de hierro, ¿eh? Vos dos veréis. No, no, toma, toma, tío, que te las dejo, ¿eh? Espérate un momento. ¿Qué te ha hecho? ¿Te he hecho una espada nueva? ¿Cuántos pisos tomará la casa? Ocho. Vale, guay. Te dejamos a ti elegir. Construye. Oye, espera. ¿Tenemos antrochas? Yo tengo seis. Yo tengo cero. Muy bien, pues con cero antrochas hacemos un montón. Cero es un número. Dios, no. Por cierto, Pablo, me te quedas a cargo de también trasladar el huerto a un sitio que se pueda plantar bien. El huerto lo voy a poner aquí. Era mi intención. Ah, es que yo pensé que tu intención era trolear solo, entonces. Ah, no, no, no. Estoy haciendo ampliación. Joder, tío. Ya me tenéis siempre... Sí, lo sabemos todos. Lo sabemos. Vámonos, vámonos. Vamos, Jalen. Oye, espera. ¿Tenemos comida? No, pero me da igual. Yo no necesito comida. No tenéis respawn ahora mismo, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? Eh, que acabo de quitar las camas. ¿Pero por qué quitas las camas? Porque las voy a trasladar dentro de nuestra casa. Y no podías hacerlo de noche. Falta poco para que salga de noche, de todas maneras. Sí, pero no vamos a esperar. Vámonos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Que nos vamos! ¡Venga! Tío, ¿puedes parar de grabar hasta que salga de noche y tengamos el respawn? Eh... A ver, por votación. Vamos a hacer una votación. Que levante la mano el que diga que no. Para y esperamos que salga de noche y seguimos. Venga. Venga, vamos a hacerle caso por una vez en la vida. Venga, vamos a cortar. Bueno, pues ya se nos ha hecho de noche. La verdad es que me sorprende que por una vez en su vida Tonacho ha hecho algo sensato sin decir una broma, ¿eh? ¿Eh? No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que me estoy haciendo mayor ya, tío. Debe de ser, debe de ser. Esto lo has publicado miércoles, ¿no? ¿Esto es miércoles? Eh... Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Que hoy es mi cumpleaños, tío. ¡Coñeos! ¡Felicidades, tío! ¡Sí, señor! ¡Felicidades! Es curioso porque me vais a felicitar hoy y el miércoles, bro. Claro, es que toda la gente se ha quedado traumada. No, no, pero si estamos jugando en directo, ¿no? Sí, claro, en el último directo. Hoy es miércoles y son las 10 de la mañana. Por ejemplo. A ver. Yo cumplo 32 años, ¿qué os parece? Madre mía, tío. Estás viejo, pero adelantándote los años, tío. Hombre, claro. ¡Qué barbarie, chaval! No, no, no. Barbarie es que no sé de dónde cojones dice esto que hay monstruos. Sí, eso estoy pensando yo, eso estoy pensando yo. ¿Quieres descargaros el... ¡Ay, que me mato a la virgen! ¿Pero qué spawn? Pero aquí debe haber abajo una... Mira, que lo acabo de ver. ¿Cuál? Vale, no. No lo he visto. Si es que... Me lo invento. Así os dejo mal. Como no tiene amigos, tiene que inventarse algo para que le hagamos caso. Me convierto en un héroe, tío. A ver, vamos a ver si se puede o no dormir. No se puede dormir, efectivamente. ¿Por qué? Pone... Hay muchos monstruos cerca. Y solo estamos nosotros. Vale, ya sé a qué se refería con los monstruos. Es porque hay al respawn de arañas allí. Ah, a ver. Pero no nos podemos cargar el respawn... Bueno, sí, ahora sí. Está aquí debajo el respawn de arañas. Pues venga, vamos a darle caña. Yo no tengo vida ahora mismo. Yo tengo un pico y vida. ¿Dónde está? Vale, pues id vosotros porque yo... Baja, baja. Son dos cojones, calamar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Vamos, perras! Yo empiezo a picar. Perdón. Vale, vale. Lo estoy picando. Ya está. A ver, que me cargo a todas las arañas en las que estamos. Tenemos otro respawn de arañas, ¿verdad? Sí, el de las venenosas. No, no, no. Había otro normal. No sé por qué había dos normales. No preguntéis. A ver, vamos a tapar este estropicio. Vale. Ahora sí que podemos dormir, va. Un momento, un momento, un momento. Hala, ya. Listo. Vámonos. Hala, una bruza. Vale, ya estamos aquí. Ok. Vale, pues voy a preparar el equipo de investigaciones. Así. Vale, yo iba a hacer aquí el huercecillo. Tengo aquí agua. Vale. No, lo haré mirando hacia allí. Me mola más. Bueno, me llevo 13 flechas, está bien. Tío, ¿por qué hay dos vacas, dos cerdos aquí abajo? Porque ahí es donde se crían, tío. Pero los habéis criado. No, hay tres vacas. Que sí, que sí, las he estado criando yo. Ah, vale, vale. Sí, parece que no, pero hago cosas y todo. El calamar granjero, tío. ¡Ay, moza que te pillaba! El calamar granjero. O el calamar. El calamar granjero. Bueno, vamos. Dios, no, por favor, Tonacho, no. Hace el ridículo en tu canal. En tu canal, dice. Ay, Dios. Sí, yo no tengo canal. Ah, no tienes? Esto es mentira. Esto es un montaje. Vámonos, Tonacho. Es la edad, tío. Esto es la edad, tío. O sea, yo ya tengo 32 años. ¡Ah, ah, ah! Su padre que me mato. ¿Por qué le haces? Qué susto, coño. Eres viejo, ¿sabes? Mira, mira, mira. Un cerdo aquí abajo. ¿Qué haces aquí, mozo? Eh, no, cuidado, no lo mates. ¿Por qué? Olo, olo. Sí, este sobra. Va, puta, es vaca. Ala, a tomar por culo. Vení, vení, vení. Si faltan cerdos que sepas que calamar nos está matando, pero aquí a muerte, eh. Pero que no mates a cerdos. Pues tarde. Tú, puta vaca, sígueme. Puta vaca. Oye, un respeto al reino animal, eh. Eso. Vale, ya te veo. Se iba diciendo burrada, tío, pero no lo voy a decir, ¿vale? Oye, por aquí no era, ¿no? ¿O sí? Eh, yo qué sé, tío. Podemos ir por aquí abajo mismo, venga. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy bien. Tú, puta cerdo de mierda, sígueme. Vale, ya está. ¿Me sigues, Tonacho? Eh, tío, sigo viendo al zombie este aquí, tío. ¿Puedes subir? Vamos a ver. Qué puto zombie. Aquí hay un zombie, tío. En serio, ¿no es aquí? ¡Hala, es verdad, colega! ¡Qué bueno! Es la inteligencia artificial de Minecraft, pero... Sí, sí, es verdad, es verdad. ¡Hala, qué gra... Vámonos, anda, vámonos. Pero, tío, has empujado al zombie, macho. Es que estoy por grabarlo para que lo veáis. Eh, Tonacho, en serio. Los 32 te están sentando mazal, eh. Fatal. Pero, tío, aquí hay un zombie aquí. Sí, 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 hijo, sí, venga, anda, vamos. ¿Sigue con lo del zombie, tío? Sí, tío. ¿Estamos locos o qué? Madre mía. Yo he encontrado Lava en algún sitio y no me acuerdo dónde era. Tienes cubo, tienes cubo. Calamar. Dime. Te recomiendo que le sigas la razón, ¿sabes? Porque como es un viejo ya, pues... Sí, yo creo que sí, va a ser lo mejor. Un creeper, voy a por él. Ese sí lo veo, ¿lo ves? Ese sí. Seguro que es mentira, no existe. Un creeper, dos creepers, tres creepers. El creeper es tu amigo, te lo digo. Yo, por aquí arriba. Venga, yo voy por el otro lado. Anda, hola. ¿Qué está haciendo con el cuerpo humano? Vámonos para arriba. No, no, espera, espera, espera. Que por aquí es donde he encontrado yo la Lava. Pero tienes cubo. ¿Eh? Tienes un cubo de metal. ¿Para qué quiero un cubo? Pues para llevarte la Lava a un sitio mejor. ¿Y para qué quiero llevarme la Lava? Tengo yo el cubo. ¡Hola, hola, hola! ¡No me jodas! Joder. Joder, hermano. Aquí está, aquí está la Lava. Madre tío. Coge el cubo ya que viene a escalar. Sí, ¿no? No, no, que lo necesito yo. Pero es para traer Lava, ahora vuelvo. No, 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 no. Estoy usándolo. Vale, bueno. Vale, va a otro, va a otro. Es que tengo agua. O sea, con el cubo tengo agua. Pues échala en un hueco, macho. Vale. O aquí mismo. Tengo el cubo. Pues, vale, has inundado la casa como tú veas, ¿eh? Este chaval de verdad, a ver. Joder. ¿Qué le costará hacer un agujero, eh? Ah, sí. Nada, nada, cosas de mayores. Sí. Ah, no, claro, que ahora tú eres el más viejo. Ahora, vamos, ahora y siempre. Bueno, sí. Calla, tío. Eh, Tonacho, tienes mis cosas, ¿no? Eh, no, 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 no. No las he cogido. Ah, pues, pues una bruza, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que me he ido en plan puta a buscar el... Oh, no, no, no. Lo que viene siendo el diamante este que hay aquí. Ay, Dios mío. Pero qué diamante, ¿de qué habláis? No, no sé, no, no. Que hay un zombie gigante aquí. Diamante. Es que me había encontrado un cerdo tras la catarata, he matado al cerdo y no me he dado cuenta de que había otro creeper. Ah, es que el grifo eres, ¿no? Sí, totalmente. Estoy embarazado. Sí, de mellizos. A ver. No, 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 no. Si hay gente secreta. ¿De mellizas? De mellizas, sí. Si hay gente secreta, no pasa nada. Si hay gente secreta. Sí, sí, sí. A ver, que recupero mis cosas. Y ahora es de mí. Sí, sí, hay un creeper, hay un creeper, digo, un zombie, ¿eh? ¿No creas de una funeraria al que pintaba los muertos y todo eso? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Socorro! Joder, voy a tener que defenderme yo solo. Bueno, cuando queráis me traes al cubo de vuelta, ¿eh? Ya, cuando encuentres la lava te lo devuelvo. Tres diamantes, tío. Vale, lo tomamos por culo. ¿Pero para qué queremos diamantes? No lo sé, tío. Pero me ha tenido muchísima ilusión encontrar. Ah, sí. ¿Cuatro? Los necesitamos para coger obsidiana. Eso es, al nether, chicos. ¿Al nether? Tengo miedo yo al nether. ¿Qué debe ser igual que esta, no? Ahí está lava. No, con infierno. ¡Hola! Un montón de diamantes aquí. Espera, espera. Un momento. ¿Cuánta lava hay? Porque a lo mejor hay que hacer la obsidiana aquí. Sí, señor. La obsidiana hay que hacer aquí, seguro. Pues entonces tendría que tener agua y no la tengo. A ver, me vuelvo a por agua. ¡Venga! Voy a hacer el paseo del tonto. Vámonos. Vale. ¡Hola! Tío. ¡Cómo mola! Encuentro un montón de diamantes yo solito sin ayuda de nadie. A ver, no sé qué cojones estoy haciendo. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Es que necesito el puto cubo con agua. Un momento. Voy a hacer obsidiana y te lo devuelvo. No, no. Ya está, ya está. Ya me hago otro cubo. Bueno, pues hazte otro cubo. No, no te hagas otro cubo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Masiado tarde. Masiado tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dios mío, estoy rodeado de enfermos. Si mi madre me viera, por favor. ¿Qué diría? Oye, das un poco de miedo. Das miedo. Hola. A ver, vamos a ver. Me pillo un cubo y me piro. Bueno, queridos suscriptores, ya estáis viendo que este es el capítulo más épico de mi vida. Sin duda alguna. Y así hasta 5.000, ¿no? Uy, uy, cuánto enemigo. Yo sin un arma. Dios. Me cago en ti. ¿Te has llevado el agua? Claro. No, era mi agua. No, de eso nada. No tienes derecho. Tengo derecho a mi agua. Joder, luego me decís a mí, ¿sabes? Es que, vaya dos, macho. ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! Qué cabrón, macho. Hostia, tío. He escuchado la explosión desde aquí, tío. Mis vecinos deben estar contentos porque son las 10 de la mañana del miércoles. ¿Del miércoles? Sí, sí. Eso es, amigos. Todos los vídeos son en riguroso directo. Sí. Otro zon. Pero, pero, ¿por qué hay tanta gente aquí, en serio? Iros a la mierda todos, hombre. A la caca. A tomar por culo. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Como digas, te lo he costado en un mal. Es que me he vuelto loco a picar. ¿Qué haces, macho? Joder. Es que me deis un pico y me vuelvo loco. Tonacho, voy a hacer magia. ¿Estás preparado? A ver, a ver. A ver, ¿qué haces? El frambi. ¿Qué hace el frambi aquí? Lo he hecho parecer. ¿De verdad, verdad? Sí. ¿Pablo? Nada, no comentéis nada al respecto. ¿Qué has hecho, Pablo, tío? Nada. Se ha morido. Se ha morido, Dios. Se ha morido. Oye, Tonacho, cuenta a ver cuánto obsidiana hay, que debería haber la suficiente. Bueno, aquí hay de sobra, vamos. Hay de sobra. Raíz de pi. 22, 53 y 14. Hay suficiente. Vale, estupendo. ¿Alguien me explica cómo se pierde un cubo saltando? ¿Cómo? Nada, nada. ¿Qué más hay que hacer? Vicarla. Vale, voy a hacer un cúpico de hierro. Venga. No, de diamante. Eso. ¿Tienes diamantes tiene esto, macho? Calamar. Tengo seis. Pues escupe. ¡Escúpelo, guarra! Espérate. Joder, eso suena súper mal. Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué coño haces, macho? Haciendo que bajen. Espera. Espera, a ver si me puedo cagar. Haciendo que bajen, dice. Espera, espera, que los cago, que los cago, que los cago. ¿Pero qué está diciendo? Ay, no, no, los he escupido. Sí. Bueno, voy a ir llevándomelos porque si no, a este paso. A este ritmo... ¿Dos? ¿Me das una mano? Bueno, dámelos todos, ya que estamos. A este ritmo nos salimos del hormiguero, eh. Ya, ya te digo. ¿Del hormiguero? Del hormig... Sí. ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Versional? ¿La radio? ¿Antes que venga a las gae? ¿Eh? Vete de aquí. Eres... Eres muy majoto de aquí. ¿Qué? ¿Por dónde se subía, se supone? Compártela, compártela Redstone, eh. ¿Hay Redstone? Ah, por qué. No, 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 no. No, 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 no. Hola, patino. ¿Tú lo mía? Has de compartir. Compartir es vivir, tonacho. Ah, por ahí arriba, joder. Vivir es compartir. Por el agua, hay que subir por el agua. El secreto está negado. Chan, 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 chan. Me estoy muriendo de hambre. Venga, me voy. Tú, tú, que me empujas. Ah, que me empujas, que me empujas. Que me tiras, que me tiras. Los importantes primero, tío. Otro cerdo. Él se aprovecha porque es un calamar y vive de estos. Eso es. Oye, ¿por qué hay tanto cerdo suelto por el mapa? En serio. Yo qué sé, tío. En el ministerio pasa lo mismo y nadie se queja. No, ah, ah, que me mato. Hola, vaya tela, tío. Eso ha sido bueno, eh. No te he dicho nada. Te está haciendo de noche, eh. ¿En serio? Sí. Espérate que voy. Claro, estáis ahí enterrados y no... Estáis como en un hormiguero. Ay, qué gracioso. A que no sabes quién es Trancas de los dos. Yo. No hagas referencia a Trancas, por favor. O sea, el nombre, Trancas. ¿Por qué? No, no, yo es que no soy Trancas. Yo soy de Trancas. Vale, por eso. Mira, no voy a preguntar. No, no pregunte. Ya no es Trancas, retranca, tío. Te voy a preguntar porque tengo fama de tragarme todas las... Todas. Eh, digo... Estoy... No he dicho nada. Eso, omitidlo. Eso, luego lo corto. Estoy aquí, que quiero dormir. A ver, voy. Ven, ven, ven. Ven, que vas a tragar bien. No, no, por favor. Que se me he pirado ya. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no, no. Que lo digo en serio, eh. Es verdad, ya. No tenemos techo. Qué bien. Pero has estado haciendo algo en serio, porque... Eh, perdón. He estado alisando todo. Alisando. Ya ves tú. Mira, mira, mira. Alisando, tío. Pero ahora que somos peluqueros o qué. Vamos a hacerla permanente. No, no. Que me matas, que me matas, que para, que me matas. Para, para, Pablo. Para, para. Vamos a dormir, anda. Para, calamar, coño. Pero si no te he tocado, si estás muriendo de hambre. ¿Tienes que lo hiciste ahora? A ver, así. Putos paver, tío. Sí, mira a quién hablas. ¿Yo? Sí. A ver, tengo un pico de diamante. Para, que se me cae el móvil. Ay, madre de Dios bendita. Vamos a ver. Él pone las W y todo, ¿sabes? Espérate, que lo clico. No, puto fierdo de los cojones. Se me carga el campo, el hijo de... Y cago en tip. Ojalá mueras. ¿No mueras? Tío, vaya tela. Uy, uy, espera. Oye, ¿hay comida aquí, tío? No, no hay comida. Estoy haciendo lo imposible para que haya comida. Tío, me dio corazón, tronco. No pasa nada. No, o sea, había comida porque te has llevado tú el último tigro que quedaba. O sea, haces spam en tu propio canal. Sí, eso está permitido, ¿no? No, no es spam, entonces no es spam. Es maps, ¿no? Al revés. Nos estás spameando nosotros. Bueno, todo queda en familia. Oye, tenemos un montón de huesos, tío. ¿Por qué no haces crecer todas estas puta mierda? Pues dámelos. Joder, tengo mil huesos. No, pero... ¡Tu puta madre! Voy a estrenar el pico en las arañas. Venga, venid aquí. Necesitamos perros. Pero no los encuentro, no sé dónde están. Han muerto. Joder, con los nervios, madre mía. Han muerto los perros, entonces estamos listos. Sí, sí, es que han muerto, ¿eh? Eh... Estamos listos de verdad. Oye, quiero haceros notar... ¿Puedo hablar un momento? Os quiero hacer notar que soy el que ha bajado a buscar la obsidiana con un pico de diamante nuevo y tengo dos corazones y medio muslo. Eh... Voy a ayudarte yo que tengo solo medio corazón. Vale. Ok. Te espero. Muy coedente. Bueno, pues voy a empezar a picar obsidiana, que es divertidísimo. A mis suscriptores les va a encantar. ¡Coño, que hay más lava! Yo no me muevo, que me canso. Bueno, claro, debajo de la obsidiana lo más normal es que haya lava, tío. Ya, ya, ya. Una oveja, dos ovejas. A ver, voy a hacer un change. Corta el telón. ¿Por qué le quitas ovejas? Pero, Dios mío, ¿esto qué es? Tengo mucho miedo. Se oye mucho ruido. ¿Por qué quitas ovejas? No sé. ¿Y hemos hecho el idiota con las arañas? ¡Ah! ¡No! No me lo puedo creer. Tío, el pico, tío. ¡Qué torpe de los cojones! No, no, no. Dime que nos ha quemado el pico. No, que es el único diamante que tenemos. No, hay más diamante. No, 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 no hay más. Aquí hay cinco. ¿Pues cuántos? Tres más dos. Hay tres más dos diamantes aquí. He hecho el fail más grande de toda la serie, ¿no? ¿Me parece? ¿Cuánto hay? Tres más dos. No, en serio, ¿cuánto hay? Uno más cuatro diamantes. Tú, 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 tú. A ver, a mansa. Venga. ¡Mortal Kombat! ¡Chin, chin, 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 chin! Uy, yo me voy. Que este estará muy loco. ¿Cuánto tienes? Eh, que... No lo sé. Ya no lo sé. No sé. ¿Cuántos diamantes quedan? ¿Cuántos diamantes quedan? Pablo, que los llevo encima. Ten cuidado. Pablo, que los llevo encima. Pablo, que... ¡Hala! Los llevo encima. ¿Y por qué no me los da? Ay, Dios santo. He muerto, pero bien muerto, tío. Una puta araña, macho. Y calamar también ha muerto por una araña. Sí, sí, una araña. Bueno, vamos a dejar este capítulo tremendo aquí, con todos los fails que he podido llevar a cabo. ¿Eh, qué? Eh, que ya tenemos comida. Bueno, vamos a ir a buscarlas y mientras las buscamos... Pero bueno, tío. ¿Quién es el pesado que me está hablando ahora por aquí, tío? Bueno, lo dicho. ¡Hola, que me mato! Sí. Un momento, ¿quieres hacer un grito Gaylord? Yo sí. No hace falta. Ya tengo bastante humillación encima, gracias. Bueno, despídense que vamos a cortar aquí. Ese no he sido yo, lo juro. ¡Qué gran...! Encima, ¿sabes? No te jode, madre de Dios. Venga, que se despidan ya, coño. ¿Cómo eres capaz de gritar y hablar? Oye, una bruza, hasta el próximo vídeo. Que hasta luego, que hasta luego, que hasta luego, que me van a matar y no quiero que se grave más. Venga, hasta luego. Bueno, se supone... Vale. Se supone que habíamos cortado aquí, pero quiero hacer notar que no he perdido el pico. Estaba aquí encima de la obsidiana, así que no ha sido un fail. Alá, venga, una bruza. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.